Se nos quedó en las manos un buen día Se nos rompió el amor de tan grandioso Jamás pudo existir Un homenaje de Cuba a la gran Rocío Jurado En busca de algunos sitios entrañables Donde Rocío Jurado dejó las primeras huellas de su vida Todo música a las 8 de la noche Desde la provincia más occidental de Cuba Fui tan feliz en tus brazos Fui tan feliz en tu puerto Que el corazón quedó preso De tu cuerpo y de tu piel Por la señal de Clave El canal más musical